Amigos estamos de cacería otra vez y bueno vamos a ver qué encontramos el día de hoy amigos en esta mesa encontramos este red hood tiene algunos otros pero bueno el que nos interesa es este buena figura y nos la dejaron a buen precio es que pues vamos a ver qué más encontramos amigos llegamos a este lugar donde tienen bastante como pueden ver y bueno estoy buscando aquí algunos accesorios rifles ya no quiero ya tengo bastantes es que estoy buscando son arcos o pistolas de mano ya tengo aquí algunos separados pueden ver este es el del task master creo buena pieza espada de he-man de las nuevas figuras o de figuras más recientes y este no los rifles para figuras pequeñas es que pues vamos a ver cuánto no los dejan amigos y vamos a checar también a ver qué más encontramos y bueno amigos ya por último en esta mesa encontré este Godzilla que me lo dejaron a un buen precio y creo que va a ser todo en esta mesa amigos vamos a ver qué más encontramos en otra parte amigos en esta mesa bueno como pueden ver tienen muy buenas figuras unos los bootlegs mexicanos bueno pues yo compré dos figuras un rato más este se los comparto bueno amigos vamos a ver qué encontramos en esta mesa wow está este imagino que es dientes de sable se mira muy bien un green goblin este no sé quién sea un linterno estos dos se miran bastante bien ahorita que paseando mes amigos compré este cassette de Lion King es una de esas piezas que llaman la atención y este carrito hacía mucho que no compraba carritos también es de plástico y bueno pues vamos a ver si me llevo estas amigos bueno amigos ahorita estuvimos buscando algunos accesorios en una mesa y encontramos bastantes piezas pequeñas y bueno creo que eso va a ser todo el día de hoy en un rato más les comparto lo que conseguimos y bueno amigos pues ya estamos aquí en casa es tiempo de compartir lo que conseguimos y les comparto estas figuritas vintage son algunos soldados son de la marca renko y dc comics y bueno encontré algunos de ellos son del 81 unas de estas otras que la verdad no conozco pero bueno me las dejaron a buen precio y pues me las traje amigos algunos accesorios este es de Jim la lombriz y bueno pues como les mostré algunos otros accesorios la espada de He-Man este arco esta hacha creo que tal vez puede ser también de algún personaje de He-Man no estoy muy seguro pueden ver esta hacha bastante genial y bueno pues más piecitas de estas esta daga la verdad no sé a quien pertenezca creo que la he visto pero no recuerdo muy bien es que bueno pues voy a vaciar todo esto para seguir con las figuras amigos bueno pues tenemos este me parece como algún personaje de Godzilla o algo así un monstruo de esos japoneses pero bueno no tiene mucha información así es que no estoy muy seguro y pues ya tendré tiempo para averiguarlo amigos y veremos a ver de qué línea es y bueno pues aquí pueden ver un anuncio que dice peligro una botellita bastante pequeña bueno la verdad que fueron bastantes cosas muy pequeñas este carro me gustó mucho es de recuerdan a este personaje que se llamaba Rocketer creo que nomás es una una película el hombre cohete se llamaba y bueno pues salió esta figura pueden ver este diecast de Scooby-Doo es de metal y pues la verdad que está muy muy bien esta figurita me imagino que es como como de Tonka vintage también un robot imagino que es una figura bastante sencilla como de McDonald's este no lo recuerdo si son los bueno ya investigaré creo que lo he visto antes creo que lo he visto antes pero no recuerdo dónde donde no un dinosaurio de los DinoRiders este está bastante pequeño bueno también te compré este carrito tenía bastante tiempo que no compraba carros y es de plástico me gustó la forma que tiene creo que se mira bastante bien bueno amigos tenemos esta me imagino que es un molde para hacer galletas es del 90 de Lisa Simpson y pues me gustó bastante es un artículo oficial de los Simpson del 90 esta figurita amigos no recuerdo de dónde de dónde es pero bueno es vintage del 86 y pues está un poco rara por eso me la traje también pueden ver este sarcófago egipcio me imagino que también es es vintage no tiene una fecha pero ahorita ya checaremos estas figuritas me parecen ya más recientes están muy bien articuladas y todo eso tiene una forma como de McFarlane y creo que la película se llamó a Crystal Dark Crystal creo y bueno pues encontré dos de ellas y bueno para acá amigos y bueno pues ya las figuras más grandes eh recordarán este Godzilla que bueno creo que también ya lo tengo pero pues la verdad también me lo dejaron a un buen precio y pues no podía dejarlo amigos me gustan mucho las figuras de Godzilla aquí tenemos este Luke Kane recordarán las figuras que les mostré que me llegaron por correo bueno pues este Luke Kane al parecer también es de esa línea así es que bueno pues ahí vamos juntando figuras de de esa línea de Mortal Kombat conseguí a Red Hood de McFarlane y bueno pues esta figura yo no pensaba comprarla pero hoy me salió a muy muy buen precio amigos y pues a mí me gusta mucho el personaje y vamos a ver cómo se mira esta figura a ver si me llega a gustar la verdad que así a simple vista si se mira muy bien ya viéndola aquí afuera no me gustan mucho esas rayas que tiene en la cabeza me gustaría más que fuera lisa pero pero bueno y bueno amigos creo que las mejores figuras que conseguimos el día de hoy fueron estas estas dos que son de la marca Medicom tenemos a Bizarro y también tenemos a Batman pueden ver que están bastante buenas ahí pudieron notar que alguien que conozco ya las ya había hablado con el vendedor pero bueno a mí me dijo el vendedor que era otra persona me mencionó otro nombre le dije bueno si me las vendes y me dijo si llévatelas pues yo las compré y no sabía que él iba a regresar así verdad este es del 2014 como les digo es de la marca Medicom tiene letras en japonés y bueno pues la verdad que sí están bastante geniales y lo bueno es que pues son de una línea que yo aprecio mucho y que colecciono también y pues obviamente amigos pues vamos a a dejarlas para nosotros y ponerlas en display bueno amigos pues esa fue la cacería de hoy espero les haya gustado la verdad que a mí pues estas figuras me gustaron bastante creo que son buenas piezas para la colección y bueno pues les mando un gran saludo amigos cuídense mucho y nos vemos en el próximo video adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver